¿Qué es la lección divina de la Iglesia? Queridos amigos, los invito a la lección divina, que es un ejercicio milenario de la Iglesia para interpretar las Sagradas Escrituras, que consiste en leer, orar con la Palabra, meditar, contemplar y hacer un propósito para esta semana. Acompáñenme. Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiera revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revelanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas capítulo 3, versículos del 10 al 18. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan, Entonces, ¿qué hacemos? Él les contestó, El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él le respondió, No exijan más de lo establecido. A su vez, algunos soldados le preguntaron, ¿Y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió, Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, Él tomó la palabra y dijo a todos, Yo los bautizo con agua, pero viene uno que puede más que yo, y yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano la horquilla para separar el trigo de la paja en su granero y quemar la paja en la hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete o de Alegría, y en el día de Nuestra Santísima Madre, la Bienaventurada Virgen de Guadalupe, PAX Televisión celebra 25 años al servicio de la Iglesia. Que la Santísima Trinidad, Nuestra Santísima Madre y San José, sigan bendiciendo a las misioneras de PAX BOVI, a la comunidad de Jesús y benefactores que hacen posible estas obras de amor, nuestro eterno agradecimiento al cielo. En el pasaje evangélico de hoy, Juan Bautista exhorta la conversión, presentándola como la actitud fundamental para preparar la venida de nuestro Salvador. El que ha de venir está llamado a nuestras puertas, con la voz del último de los profetas, que nos invoca a compartir, a dar de comer al hambriento, a vestir al desnudo, a visitar al enfermo, a aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos afligidos. En suma, a ser presente a Jesús en la humanidad. Este pasaje presenta también la bella metáfora de Juan Bautista, de no ser digno de desatar sus sandalias, y reafirma la diferencia de su bautismo con agua y el bautismo de Jesús, que iba a ser enriquecido con el Espíritu Santo. En este domingo de Gaudete, que toda nuestra fuerza expresiva manifieste a los cuatro vientos la alegría de la próxima Navidad, adhiriéndonos sin condiciones al llamado de Juan Bautista, una alegría de Adviento siempre nueva y de cada día, aquella que trae la justicia y la paz. Paso 2. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Este tercer domingo de Adviento se caracteriza por la alegría. La alegría de quien espera al Señor que está cerca. El Dios con nosotros anunciado por los profetas. Es la gran alegría de la Navidad que hoy gustamos anticipadamente. Una alegría que será de todo el pueblo, porque el Salvador ha venido y vendrá de nuevo a visitarnos desde las alturas, como el sol que nace de lo alto. San Juan Pablo II El Evangelio de hoy nos pone frente a la pregunta fundamental de este tiempo de Adviento. ¿Qué tenemos que hacer para esperar la venida de nuestro Salvador? Nuestra respuesta cotidiana y alegre debe ser amar a Dios y al prójimo. Asimismo, dar constante testimonio de las veces en que nuestros corazones experimentaron el gozo indescriptible por haber encontrado al Señor. Hermanos, ayudemos a nuestro prójimo a salir de la tristeza. Prediquemos la alegría imaginando a nuestra Santísima Madre en estos días previos a la Navidad, radiante de gozo con el Hijo de Dios en su seno. Jesús, María y José nos aman. Paso 3 Oración Oh Dios, que contemplas como tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan grande acontecimiento de sanación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Madre Santísima Virgen de Guadalupe, te pedimos intercedas ante la Santísima Trinidad por los medios de comunicación del mundo, en especial por los medios de la Iglesia y de manera particular por Pax Televisión, que hoy cumple 25 años de fundación. Que la Santísima Trinidad otorgue a todos los medios de comunicación la sabiduría para que transmitan el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, luz que penetras las almas, riega nuestros desiertos con ríos de agua viva e impulsanos a seguir a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo sus enseñanzas. Amado Jesús, imploramos tu misericordia para que todas las almas del purgatorio hereden la vida eterna. Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, esperanza nuestra, intercede por nuestras peticiones ante la Santísima Trinidad. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de San Juan Pablo II. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, Estad alegres, El Señor está cerca. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 6. Con estas palabras del apóstol Pablo, la liturgia nos invita a la alegría. Es el tercer domingo de Adviento llamado, por este motivo, Domingo Gaudete. El Adviento es tiempo de alegría, pues permite revivir la espera del acontecimiento más alegre de la historia, el nacimiento del Hijo de Dios de la Virgen María. Saber que Dios no está lejos, sino cercano, que no es indiferente, sino compasivo, que no es ajeno, sino un Padre misericordioso que nos sigue con cariño, con el respeto de nuestra libertad. Esto es motivo de una alegría profunda que las cambiantes vicisitudes cotidianas no pueden menoscabar. Una característica inconfundible de la alegría cristiana es que puede convivir con el sufrimiento, pues se basa totalmente en el amor. De hecho, el Señor que está cerca de nosotros hasta el punto de hacerse hombre viene a infundirnos su alegría, la alegría de su amor. Solo así se comprende la serena dicha de los mártires incluso en medio de las pruebas, o la sonrisa de los santos, de la caridad ante quien vive en medio del dolor. Una sonrisa que no ofende, sino que consuela. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El anuncio del ángel a María es una invitación a la alegría. Pidamos a la Virgen Santa el don de la alegría cristiana. Queridos hermanos, hagamos el propósito de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dejemos que la alegría y la fuerza poderosa de su palabra inspire nuestras ideas, proyectos y actividades. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo, ilumínanos para que la palabra penetre a lo más profundo de nuestras almas y se convierte en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.